¡Qué problema! ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! Si llueve yo me mojo, si quema el sol me enojó Francamente yo me siento muy cansado Y yo quisiera volverme caracol ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! Si llueve yo me mojo, si quema el sol me enojó Francamente yo me siento muy cansado Y yo quisiera volverme caracol No paga el alquiler y tiene habitación Porque vivo en chocero sin gratificación Me muda sin camión y va tomando sol Y siempre estar aliando la canción del caracol ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! Si llueve yo me mojo, si quema el sol me enojó Francamente yo me siento muy cansado Y yo quisiera volverme caracol ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! ¡Ay, cuánto tiempo no encuentro ubicación! ¡Gracias!